Ese temita para toda la banda enamorada hoy en esta noche, la verdad que temita de agasajo, hoy con el vampiro de Da Las Cejas, el original, bienvenidos. Hoy en esta noche, para enamorados, como dice, como dice, escucha la letra, escucha el sentimiento, bienvenidos. No te quites la ropa tú, deja que yo lo haga así, tampoco apagues la luz, que tu cuerpo quiero descubrir. Desnuda, quiero verte desnuda, de escuchar los tejidos de amor, llenos de placer y pasión. Desnuda, quiero ver tu figura, ver cómo tú navegaste en mí, por el lugar de mi piel. Como dice, se acelera tu respiración, yo como tú te llenas de mí, hoy en esta noche, para enamorados, así es como se llama. Desnuda, quiero verte desnuda, de escuchar los tejidos de amor, llenos de pasión y placer. Desnuda, quiero verte desnuda, de escuchar los tejidos de amor, llenos de pasión y placer. Desnuda, quiero verte desnuda, ver cómo tú navegaste en mí, por el mar de mi piel. Así es como se llama Quiero verte desnuda Para su lido, Don Gato Para Machete Buenas noches La Yolis, la Yolis Para Marta Despeinalo, despeinalo Como te estás de mí Ya te están bailando, Don Gato Tu pecho en mi pecho La noche comienza así Te quiero desnudar Quiero ver tu figura Hoy la escuchas Con el vampiro de Dallas, Texas Quiero verte desnuda Así se llama ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Quiero ver tu figura Y hacer que te llenes de mí Cuando te encuentro desnuda Desnuda Quiero ver tu figura Y poderte mimar Poderte sobar Así, 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 así Desnuda 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 Para Machete Buenas noches Hoy en esta noche Desnuda La Yolis, la Yolis Desnuda Quiero ver tu figura Quisiera ser una lágrima Para rodar por tus mejillas Todas las veces Y llegar hasta lo rojo De tus labios Quiero ver tu figura Porque el mar Era dulce Se volvió salado Le robaste su dulzura Del vampiro Para la gaviota Desnuda Ay Así se llama Quiero verte desnuda ¿Con quién? Desnuda Desnuda Quiero ver tu figura Ay, yo quiero Ya estamos en vivo En Facebook Bienvenidos Todas las veces Que salimos a la playa Desnuda Quiero ver tu figura Y bañar Así, chiquitica Así, así, así Conmigo en la playa Desnuda Quiero ver tu figura Agoniza Y se va Te quiero de corazón Yo te quiero siempre Para la fiera De Dallas, Texas Sonido gaviota Ches besotes Ches besotes Ay Ay Qué tema Este temita se llama Quiero verte desnuda Hoy Conmigo en la playa vì el momento General Sin Es Y Frete desnuda De la… El momento